muy buenas chicos y chicas bienvenidos al canal de nuevo hoy vamos a traer unos vídeos de farmeo de farmeo del bueno de farmeo de un montón de recursos y bueno pues sin más demora vamos a ello estamos aprovechando el evento de los montapuercos que están baratos y las misiones del pase de oro y nos estamos encontrando unos botinacos y vamos a poner cuatro repeticiones de botinacos exagerados vamos con el primero chicos vamos a ello vamos a tirar una caminata de la reina porque como sabéis los que seguís mi canal y los que no lo sigáis empezar a seguirlo porque estamos subiendo contenido muy bueno y muy buenos directos os animo a que os suscribáis al canal y me regaléis unos likes bueno pues los que ya me conozcan saben que estamos empezando a usar el tema de las caminatas de la reina lo cual bueno cada vez estamos mejorando más y estamos consiguiendo pues bueno muy buenos resultados pues esto es un ataque híbrido con la primera parte con una caminata de la reina como veis hemos hecho un buen funnel para la reina meterla en el compartimento se centrar para cargarnos a su reina enemiga en cuanto podamos lo cual nos va a hacer falta el hechizo de rabia y nos va a obligar a usar la habilidad de la reina pero bueno hemos conseguido destruir a esa reina y vamos a mantener a la reina llena de vida y como dice nuestro amigo zolocotroco no hay que esperar que se muera la reina para empezar con la segunda parte del ataque la segunda parte del ataque llevamos unos montapuercos y vamos a empezar por esta parte de aquí nos vamos a guardar unos poquitos 10 o 11 por si acaso por si sale algún tesla por algún lateral o algo poder eliminarlo rápido pero fíjense teníamos un millón de oro y teníamos 700 mil de elixir y casi 7 mil y 500 de elixir negro nos viene muy bien tiramos los montapuercos los vamos ayudando con las curaciones vamos con el centinela yo decido tirarlo en verde con la reina por miedo a que las sanadoras se vayan con la reina pero bueno ahí hemos tirado el resto de montapuercos para las defensas que habían en este edificio tiramos la última curación y como el rey nos estaba pegando a nuestro centinela pues bueno hemos decidido usar la habilidad de centinela que nos va a dar un poquito de inmunidad de tiempo a los montapuercos mientras acaban con las últimas defensas y bueno la verdad que nos van a sobrar un número de montapuercos muy muy bueno este ejército me gusta mucho tanto con montapuercos como con mineros me gusta muchísimo pero hay que aprovechar cuando valen las tropas baratas para usar ese tipo de ejércitos bueno ya hemos acabado con todas las defensas nuestra reina al acabar con el rey la reina como les digo no hay que esperar que se muera porque nos va a ayudar mucho al tema de la limpieza y seguramente si sale bien la segunda parte del ataque pues la reina se mantenga con vida todo el ataque restante bueno como ven la verdad que nos han sobrado muchísimos montapuercos nos han sobrado no hemos tenido que tirar ni el ariete ni las tropas del castillo ni la furia donada en el castillo lo cual nos hemos llevado un botinaco el primer botinaco del vídeo que es buenísimo es exagerado ahora nos vamos a comer una bomba grande pero bueno los tenemos los montapuercos llenos de vida encima la sanadora se ponen a curarlos 97% vamos a acabar con esas tres últimas edificios que había la minita el almacén de elixir y el otro campamento bueno antes de que no lleguemos al fin del vídeo os animo a que si os gusta este tipo de vídeos os suscribáis al canal nos apoyáis al canal y vamos a seguir creciendo chicos bueno pues aquí lo tenéis el primer botín un millón de oro 658 mil delixir y 7430 delixir negro vamos a poner el segundo ataque bueno chicos pues aquí estamos con el segundo ataque sin más demora vamos a ello 718 mil de oro 664 mil delixir y menos negro pero bueno teníamos muchísimo oro y como estamos subiendo el tema de los muros pues nos viene genial otro botinaco yo lo considero botinaco de nuevo también aquí lo tenemos primero vamos con la típica caminata de la reina vamos ayudando con el panel para que la reina intentar dirigirla al medio y bueno pues ahí van nuestras tropas ahí tiramos nuestro rey tiramos los dos baby dragon por la parte de arriba para limpiar porque la reina la verdad recuerden sé que bajo la última actualización volvieron a poner la inteligencia antigua entonces tenemos que ayudarla bastante a dirigirla tiramos el ariete ahora sí vamos a usar el tema del ariete y las tropas el ariete nos va a abrir hueco hasta el ayuntamiento bueno aquí tenemos una torre infierno apagada pero la tenemos activa lo cual como no vamos a tirar más tropas pues no la vamos a activar y no va a empezar a disparar y cuando salgan las tropas que llevamos dentro del ariete acabaremos con ese águila rapidísimo rapidísimo chicos tiramos una furia ahora para cuando salgan las tropas del ariete pues que los boleros tengan muchísimas más fuerza y acaben con el ayuntamiento y acaben con él con el águila ya hemos acabado con esos y rápidamente como les dije antes 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 de esperar que se muera la reina pues vamos a tirar el tema de los montapuercos ya tiramos una pequeña curación para que vaya guiando porque la reina esa va a empezar a pegar a los montapuercos pero bueno tiramos la habilidad del centinela para que esa torre infierno no nos mate ningún montapuerco acabamos con ella rápido nos queda todavía otro hechizo de curación que ya lo vamos a tirar porque la reina la parte de arriba la tiene controlada sigue matándolo todo y ves como hemos tirado las tropas primeramente sin que muera la reina mantenemos a la reina llena de vida llena de vida habíamos tirado los rompemuros por tirar para que era que nos sobraba para ver si lográbamos engañar a esa reina pero no sigue empeñada con los montapuercos lo que pasa que la reina no está cuando vea que va a pegar a un amigo suyo a un montapuerco se va a dar la vuelta y se va a ir a por ella ahí se va en busca de la reina un disparo va un disparo viene y en cuanto se queda de cuenta pues la tenemos medio muerta lo que pasa es que el centinela más listo va por el otro lado y le pega un tiro y la funde la mata bueno pues ahí tenemos nos sobran un montón de montapuercos también lo cual no más nos falta la limpieza de la aldea y vamos a arrasar con todo el botín chicos vamos a arrasar con todo el botín estos ataques también vienen muy bien para el tema de farming para el tema de subida de copas yo la verdad que soy un ayuntamiento de h11 y estoy farmeando muy bien en liga de maestros en maestros me estoy encontrando unos botinacos muy buenos yo les yo les aconsejo que prueben en varias ligas y en la liga que vean donde sacan más botines pues que ahí aprovechen sobre todo para el tema de los muros y para el tema de las nuevas mejoras que necesitamos hacer recursos tanto los ayuntamientos 11 como los nuevos ayuntamientos 12 bueno pues aquí tenemos el segundo pleno muy bien otro botinaco sí señor vamos a conseguir poner los muros en nada bueno pues vamos a por el siguiente bueno pues vamos con el tercer botinaco del día 708 mil de oro 717 mil de elixir y casi 5000 de negro vamos a ello sin más demora no les quiero hacer esperar seguimos con nuestra típica caminata de la reina y vamos a usar los baby dragon para hacer la limpieza para hacer el funnel para dirigir a la reina porque la reina hay que dirigirla vuelvo a repetirlo con la inteligencia de la reina hay que darle un poquito de caña bueno vamos a tirar una furia primero porque nos vamos a enfrentar a la reina enemiga que es nivel 48 y nos puede hacer pasar una mala pasada pero bueno con esa rabia las sanadoras van curando a una velocidad bárbara lo cual nos va a dar mucho sostén a la reina y nos va a dar mucho cuartel para que limpiemos esa zona ya nos hemos cargado la reina enemiga nos vamos a cargar ese antiaéreo no nos va a pegar a la sanadora y encima se nos va a ir muy bien porque eso nos va a ir para la parte de arriba de las 12 y vamos a ir tirando todas esas defensas vamos tiramos el altar del centinela vamos a derrumbar la torre de arqueras el cañón y bueno pues cuando empezamos a recibir ahora un poquito de daño antes de que muera la reina como digo siempre chicos tenerlo muy en cuenta no hay que esperar que muera la reina nunca para que la reina siga con vida y la reina nos ayuda a limpiar por el tema del tiempo porque con los montapuercos como van dejando todos los edificios atrás luego tienen que volver a destruir los edificios si la reina va derribando lo todo pues nos va ayudando mucho con el tema de la limpieza ahí van los montapuercos y ven las curaciones anticipadas a los montapuercos para que para que los montapuercos vayan aprovechando la mayor rango posible de esas curaciones otra vez curación anticipada los montapuercos acaban se van metiendo todos en las curaciones muy buenas curaciones que he tirado no es por echarme flores pero están muy bien nos queda una última curación ahora vamos a aprovechar la habilidad de centinela nos vamos a dejar inmunes durante unos segundos lo cual le vamos a derrumbar la torre de magos que tiene daño de salpicadura que nos pegaría todos los montapuercos y bueno y ahí pues usaríamos el último hechizo de curación para darles un poquito de sostén y el veneno lo hemos tirado porque nos sobraba el veneno nos sobraba el veneno y nos sobraba el ariete con las tropas del castillo y nos sobraba el hechizo de salto que también lo vamos a regalar ahora y bueno un ataque sobradísimo fíjense la cantidad de montapuercos que nos han quedado exagerado bueno pues ahí tenemos ahí tenemos el hechizo de curación para que veamos que nos ha sobrado también el de curación el de salto y bueno pues es nada más que esperar que limpien la aldea y otro plenazo que nos hemos marcado y otro botinazo que nos hemos llevado más de un millón y medio de recursos sí señor gran farmeo para mis muros gran farmeo para mis muros bueno pues vamos a por el último bueno chicos pues vamos con el último botinaco ya del día y bueno aquí vamos a aprovecharlo todo vamos a aprovechar el destrozamburo vamos a aprovechar el castillo porque los ataques anteriores nos habían sobrado todo vamos con ello 3 2 1 acción tiramos el destrozamburo tiramos la reina lo cual nos va a tocar usar la habilidad de la reina rápido porque estamos recibiendo muchísimo daño tiramos los 2 baby dragon para hacer el funnel el rey nos da igual que muera el rey el rey es para que la reina no se salga por fuera la reina siga hacia adentro y bueno va muy bien el destrozamburo se va a meter en el medio se va a llevar por delante ese antiaéreo para que no pegue a nuestras sanadoras bueno salen los boleros vamos a tirar una furia para que los boleros acaben rápido hemos acabado ya con la reina enemiga castillo no había acabamos con el ayuntamiento y la reina está llena de vida el rey estaba aguantando por ahí arriba todo lo que podía pero bueno la reina se mete en el compartimento central y como les digo siempre antes de que la reina se muera empezamos con la segunda parte con la de los montapuercos tiramos todos y nos guardamos 5 por si acaso por si aparece algún tesla troll por algún sitio pero bueno la verdad que la cosa va bien ahí está el santiaéreo que está pegando a nuestras sanadoras pero vamos a derrumbarlo rápido hemos tirado ya un hechizo de curación ahora los montapuercos vamos a ver hacia donde van dirigidos y tiramos otro hechizo de curación para que los montapuercos vayan aguantando poquito a poco están recibiendo daño pues tiramos los últimos montapuercos que nos teníamos por la parte de atrás para ayudarlos a limpiar lo antes posible tiramos la habilidad de centinera hemos librado del daño de la bomba esa grande nos cargamos esa torre de magos que quedaba ahí y nada más nos falta el último compartimento y tenemos un hechizo de curación que lo vamos a tirar en medio del compartimento para que los montapuercos nos logren todo yo creo que habrán muerto muy poquito montapuercos tenemos ahí un número excesivo de montapuercos y vamos con 20 y tantos y habrán lo menos 20 seguramente bueno pues ahí lo tienen ya hemos acabado con todas las defensas y nos acabamos de llevar 700 y pico mil de oro 700 y pico mil de elixir y casi 2000 o 3000 de elixir negro otro botinaco del día acabamos de hacer en 4 ataques ni lo he contado un montón de recursos vamos a seguir mejorando los muros ya con esto casi que los tenemos terminados y bueno chicos pues para que vean que se puede farmear para que vean que botinacos nos van saliendo o sea que les animo antes de que acabe esto que se suscriban al canal que me regalen sus likes que dejen comentarios y todo lo que ustedes quieran bueno pues espero que les guste y si siguen apoyando al canal seguiremos subiendo temas de vídeo, estrategias, subiremos diseño de aldea y lo que hacemos casi todos los días son los directos para estar entre amigos bueno chicos un saludo y sigan farmeando nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el siguiente vídeo